Para subir la hemoglobina, mira, el té de muicle con sanguinaria te ayuda muchísimo, jugo de zanahoria con betabel y manzana, también te lo tienes que tomar todos los días, con esto te ayuda mucho para la hemoglobina. Y seguimos con más preguntas. Adelante. Dolores Gutiérrez, ¿qué es bueno para los ardores en el talón? Parece que tengo brazas pegadas, o sea, sí, ardores. Mira, yo quisiera saber si tiene diabetes el paciente, es lo primero que yo le buscaría. ¿Tiene diabetes? ¿Eso es pie diabético o no? Quisiera saber eso. Pero para ese dolor tan fuerte, meter los pies en una cubeta con agua caliente y le ponen unas 5 cucharadas de sal de grano con agua caliente, fíjense lo que estoy diciendo. Así para que me vean, porque luego no me ven. ¿Qué más? Que haga monodieta. Eso pasa porque están intoxicadísimas las articulaciones, por comer grasas fritas, por comer comida chatarra, etc. Todo el día come nada más papaya un día a la semana. Una persona con asco por las mañanas, diarrea, gastritis, caída de cabello y una ola que siente en la parte baja del vientre, ¿a qué se debe? ¿Y qué puede empezar a tomar? Pues tiene varias cosas. Empezamos con los ascos por las mañanas, la diarrea, la gastritis, que eso sí está muy relacionado. Mira, debe de estar comiendo muy mal esa persona. Me atrevería a decir que toma mucha leche. Mucha leche. Entonces hay que quitar la leche y hay que dar un té de cola de caballo con coachalalape y árnica para el problema de asco, diarrea, gastritis. Consumir suficiente agua. Tres litros diarios de agua. Este es lo que nosotros recomendamos. Para la cría del cabello, pues el cafelágeno, ¿no? No hay de otra una cucharada del cafelágeno o del colágeno sabor capuchino todos los días. Y una ola que siente abajo de la parte baja del vientre, pues ahí sí. Mira, sería bueno que lo revisara un doctor. Hay que ver si tiene una hernia. Hay que saber eso, ¿no? No sabemos desde aquí no se puede saberlo. ¿Y? Si fuera una hernia, por ejemplo, hernia umbilical, hernia inguinal, que se opere, vaya con el cirujano lo más pronto que se pueda, no pierda el tiempo. Lucy Ramírez, saludos desde Evanosa en Luis Potosí. Saludos con atención. Saludos, Lucy. Saludos a toda la familia. Y tiene... Alex. Tengo un hijo con insuficiencia renal. Tengo un ultrasonido y laboratorios. Le salió un quiste simple. No quiere atenderse con el nefrólogo. Podría atenderme, podría atenderse con ustedes, con los puros estudios. Soy de León, Guanajuato. Sí le podemos ayudar con muchísimo gusto. Mira, yo te recomiendo que ya le cambies la alimentación. ¿Sí? Ya le cambies la alimentación. ¿Cómo? Dieta vegetariana cruda. Todo lo que encuentres, que sea fruta o verdura cruda, dáselo. Papaya, jícama, melón, sandía, piña. Todo lo que encuentres de fruta y verdura cruda. Ensaladas, guacamole, fruta picada, lo que se te ocurra. ¿Sí? Lo que se te ocurra. Todo. Y si lo puedes tú acompañar, mucho mejor, para que no se sienta solo. ¿Cuánto tiempo debe estar así? Hasta que mejore. Ya aún los riñones funcionando mejor, debe de continuar con eso un buen tiempo más. Sí. Ana López dice que PCOS significa síndrome de ovario poliquístico. ¿Y la C qué representa? No lo sé. Está mal. Se abrevia S-O-P, síndrome de ovario poliquístico. Ok. Pero, ¿sabes qué? También llamado síndrome de Stein-Levenfall. No, sí sé. Búsquenlo en internet, ven en Wikipedia para que vean que no estoy mintiendo. Es que no se abrevia PCOS. Si no, yo no sé esos inventos. Bueno, se equivocó, no, a lo importante. Pero, ¿sabes qué? También hay otra... Recuerdo que la semana pasada también preguntaron de síndrome de ovario poliquístico, que no alcanzamos a contestar. Así que vale la pena dar algunas recomendaciones. Eso se cura. Eso se cura facilísimo. El té de ruda, romero, epazote, zorrillo, orégano, ese ayuda mucho. Pero para que se cure realmente tiene que regular las hormonas. Porque ahí la FSH y la LH, hormonas de la hipófisis, o sea, del cerebro, digámoslo así, están mal. La proporción está mal. Entonces hay que regular eso. El té de barbasco me ayuda mucho. La dieta vegetariana cruda, con que lo haga dos meses, con dos meses de la dieta cruda, con eso se cura. De verdad, tenemos en el consultorio un tónico con varias plantas que le van a ayudar mucho para el ovario, para el síndrome de ovario poliquístico. Pero bueno, si no puede acudir al consultorio, lo que les está diciendo aquí el doctor Luis. Dolores Campean. Hola doctores, saludos desde Río Verde, San Luis Potosí. Y mira, Solorzano. Doctores, ¿es malo tomar un litro de jugo de sandía? Es saludable tomar un litro de jugo de sandía todos los días. Se lo recomendamos a las personas con insuficiencia renal. La sandía, el litro de sandía, litro de jugo de sandía. Porque es muy diurético, ayuda mucho a los riñones. Ahora, si usted no tiene ningún problema con los riñones, se puede tomar un litro, dos litros o tres litros de jugo de sandía. Y le va a prevenir cualquier problema con los riñones. O sea, siempre va a ser saludable consumir sandía. Y jamás va a haber problema por consumir fruta de más. Eso es lo bueno de consumir cosas naturales, de consumir cosas saludables. Que si usted no necesita en ese momento tanta agua o tantos nutrientes, lo peor que puede pasar es que los deseche. Es lo peor que puede pasar. Pero claro que esas propiedades que tiene la fruta, esas propiedades que tienen los tés, las plantas medicinales, el cuerpo las aprovecha para prevenir enfermedades. Muchas. Carles Carmilla. Saludos, doctores favoritos desde California. Ella fue a la conferencia el sábado. Mi esposo va mejorando con el tratamiento para la diabetes. Gracias. Yo lo atiendo, entonces va muy bien. Eli Flores, doctores, saludos de Tizayuca Hidalgo. ¿Qué se puede hacer para el dolor de talón? El dolor de talón casi siempre es porque, o hizo mucho ejercicio, caminó muchísimo, o está comiendo mucha grasa frita. Entonces tiene que eliminar esa grasa frita, meter los pies en una cubeta con agua caliente y le ponen una taza de sal de grano. Así como se lo estoy diciendo. Y diario, 20 minutos. Mari, bueno trejo. Está muy rico el colágeno capuchino. Lo estoy tomando en la mañana. Gracias. Sí, 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 sí. Jorge, Luis Aldape. Hola, doctores. Saludos a los doctores. Después de unos viernes que no estaba enlazándome, ya estoy viéndoles otra vez. Gracias a Dios por ello. Mi familia y eso lo agradecemos. Marielita Pisco. ¿Qué es bueno para bajar la albúmina en sangre? Mariela. A ver, esa pregunta está muy extraña. Doctor, ¿qué es bueno para bajar las albúminas en sangre? Mariela. ¿Se refiere a la albúmina en sangre o a la albúmina en la orina? Yo tengo mucha curiosidad ahí. Si tiene la albúmina en la sangre muy elevada, pues hay que limpiar el hígado, que es el que sintetiza la albúmina. Hay que limpiar el hígado diario una cucharada de aceite de olivo, una cucharada de jugo de limón. Consiga salvado de trigo, germen de trigo. Se lo espolvorea la fruta y cómase diario un plato enorme de mucha fruta. Por ejemplo, o fruta o verdura en este caso, ¿no? Zanahoria rallada, betabel rallado, manzana picada o rallada como usted quiera, limón, sal y chile piquín diario. Con eso se limpia el hígado, a ver. Si quiere ganar un colágeno sabor cappuccino, lo que tiene que hacer es meterse al enlace que está al inicio de cada video, de este video. Lo comparte, lo comenta y tiene toda una semana para comentar, para hacer comentarios. Y en la próxima semana vamos a dar el ganador. Acaban de corregirme. Es que en inglés sí es síndrome de ovario poliquístico, pero tiene razón, ¿eh? Ah, es que yo lo conozco en español, síndrome de ovario poliquístico, polycystic ovary syndrome. Ah, mira, ah, qué bueno. No sabía, gracias, no sabía, ¿eh? Bien, ya apréndetelo siempre si aprendes muy buena. Pues sí, P-C-O-S en inglés. Y mira, no está mal, debo decir que no está mal lo que está diciendo porque en medicina se acostumbra que todo está en inglés. Es la mera verdad. Mira, pues está bien. P-C-O-S, no sabía, ¿ok? Yo lo conocía como S-O-P porque soy mexicano o español, ¿no? Hablo inglés, pero bueno, a todo mundo se le va una, ¿no? Hasta...